Queridos amigos, Shabbat Shalom desde Yerushalayim. Parshat Be'alot Ha, nuevamente nos confronta con la vida. Esa es la Torah, una didáctica para la existencia. La vida en la plenitud, la vida también en la confrontación. Una de ellas es el momento en el cual Miriam, la hermana mayor de Moshe Rabbeinu, recibe un castigo. Y su mano se torna blanca, una especie de lepra. Y está escrito, va a tener Miriam de Aarón, ve Moshe. Miriam y Aarón hablan quizás mal, critican a Moshe por algo. Que el gran maestro ha hecho. Esa hermana que vigiló a Moisés cuando era pequeño. Quien siempre estaba al pendiente de él. De pronto, frente a uno de los actos que él realiza con toda la inocencia y con todo el amor, pues ella lo critica hablando mal de él, sin ir directamente a platicar con él sobre el tema. Dice Rashid cuando comenta esto. Umá Miriam Shelonit Kavna le ganuto. ¿Y qué sucede con Miriam? Que no tuvo ninguna intención de hablar mal de su hermano y recibe un castigo por el hecho de decir cosas que no debían haber sido pronunciadas. Calvajomer, la mesaper, aljavero. Más aún, todo aquel que habla mal de su prójimo. Recibe entonces Miriam su castigo. Y si no fuese por la oración de Moisés, ¿Quién sabe qué hubiera sucedido con ella? Nuestros sabios dicen que el hablar mal la maledicencia es un problema grave entre los seres humanos. Muchos errores cometemos nosotros. Uno de los más terribles, justamente, es el la shonara. Es el hablar mal de la gente. Las habladurías, las comidillas sobre cosas que no corresponden. La lengua, queridos amigos, es un miembro muy versátil del cuerpo humano. Se mueve con demasiada agilidad. Y por eso es que Dios ha creado vallas antes de que la lengua se mueva. Los dientes para evitar que las palabras que no deben decirse salgan de nuestra boca. Los labios para crear una situación en la cual se permita que el poder crítico pueda ser usado antes de que las palabras salgan de nuestra boca. Porque somos dueños de ellas mientras las tenemos adentro. Pero somos esclavos de nuestras palabras, de nuestras sentencias, desde el momento que salen a la luz del día y que son expresadas. Maimonides dice que muchos son los males que vienen al mundo. Y la pregunta que algunos formulan es, ¿por qué tan terrible? ¿Es que ya no se puede hablar? Y dice, claro que se puede hablar. Se puede hablar, pero hay que reverenciar lo sagrado. Hay que tener respeto. Hay que saber evaluar lo que uno dice. Queridos amigos, las palabras tienen peso. Lo que nosotros decimos tiene valor. Hay un sentido en lo que nosotros expresamos. Y la yo narrar, hablar mal de la gente, eso afecta el equilibrio entre las personas. La paz en el prójimo se ve cuestionada cuando a veces alguien dice una palabra que no debería ser, haber sido siquiera mencionada. Esto también afecta la fe. Como dice Maimonides, dice que aquel que da rienda suelta a su lengua, finalmente cuestiona a Dios y cae en la herejía. Y un relato del Jafetz Jaim que tanto ha enseñado respecto a a cómo debe uno cuidarse de la maledicencia, de hablar mal del prójimo o de decir las cosas que no deben ser dichas. Estaba él en una misión muy trascendente. Viajaba con otro rabino. Y en el camino tuvieron que detenerse, obviamente, para poder comer. Vieron una posada que era reconocida como un lugar donde, desde el punto de vista de la caserut, se podía ahí comer. Entraron allí y fueron recibidos con todos los honores. Gente realmente distinguida. Y a los postres, la dueña de la posada se acercó a estos rabinos y les preguntó, pues, ¿qué les pareció la comida, honorables rabinos? Y el Jafetz Jaim replicó, todo estuvo exquisito. Realmente, todo muy bien. Muchas gracias. El otro rabino, que estaba junto con el Jafetz Jaim, acotó. Sí, la verdad, estuvo todo muy bueno. Pero le quiero decir que en el plato principal faltó un poquito de sal a la comida. Entonces, el Jafetz Jaim realmente se sintió consternado y le dijo al rabino, ¿cómo dice usted esto? Yo siempre evité escuchar la shonara, hablar mal de algo. Y de pronto usted me lleva a que transgreda yo esta norma de mi vida. Jamás pensé que usted pueda llegar a expresarse en estos términos y decir lo que usted acaba de decir. Nuestra misión podrá llegar a fallar por sus palabras. Y entonces le dijo, pero señor rabino, contestó el otro, ¿qué pasó? ¿Qué cree usted? Que la dueña de la posada es quien cocina. Seguro hay una pobre empleada que ella es la que prepara la comida y que seguramente va a ser regañada por su acotación, señor rabino. Y entonces le dijo el rabino al Jafetz Jaim, no, Jafetz Jaim, no, 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 no exagere usted, no va a ser así. Pues vamos a ver. Y se levantó y fue con él a la cocina. Y cuando abrieron las puertas de la cocina justamente vieron que la dueña de la posada estaba regañando a su empleada por no haber encontrado el punto adecuado de la sal de ese platillo que habían ingerido. Pues esa es la fuerza de la palabra. Hay que pensar antes de hablar. Hay que evaluar antes de decir las cosas. Hay que utilizar el poder crítico. Porque cuando nosotros decimos lo que decimos, ¿quién sabe cuál es lo que puede llegar a suceder con ello? Se cuenta que alguien vino alguna vez a disculparse por haber dicho cosas que no debían decirse y haber hablado. Las yo narrá. Y entonces el rabino tomó unas hojas, las rompió en pedacitos y las echó por la ventana a la calle. Y le dijo al señor, pues fíjate, ahora por favor, ve y tráeme estos pedazos de hojitas que he aventado yo por la ventana a la calle. Bajó el hombre apresurado, trató de juntar aquí y allí algunas de las hojitas, pero fue más que difícil. Volvió con el rabino y le dijo, es que apenas conseguí dos o tres de las tantas hojitas que usted aventó, señor rabino. Y le dijo entonces el maestro, fíjate, esa es la suerte de la Yonarrá. Cuando tú la echas hacia afuera, difícilmente, difícilmente puedas después volver a recoger esas palabras. Por eso, queridos amigos, pensemos antes de hablar, utilicemos nuestro poder crítico y tomemos conciencia que nada bueno traemos a la vida si hablamos mal de la gente. Shabbat Shalom.